Hola, ¿cómo están? Soy Diego Aguinzaca y el día de hoy les voy a mostrar todos los detalles sobre esta hermosa máquina, la Forza Goliat. Hoy estamos aquí en Monterrey, en la fábrica de uno de nuestros clientes, soluciones robóticas industriales con esta belleza. Primero, hablemos del tamaño. Este modelo en especial tiene un ancho de 3 metros y largo de 6 metros como área de trabajo. Pero esta Forza Goliat se puede fabricar hasta un ancho de 6 metros y una longitud de 24 metros, realmente enorme. Justamente la hace ideal para poder trabajar todo este tipo de planchones que son realmente pesados y esa es la aplicación principal. Hablando de la potencia de láser, estas máquinas se pueden equipar desde 6.000, 6.000, 12.000, 15, 20, 30, 40, 50 y hasta 60.000 vatios. Una locura. Obviamente ese es uno de los lásers más potentes que al día de hoy se fabrican con fibra láser y pues básicamente la máquina puede soportar este tipo de láser. Esta en especial está equipada con 6.000, pero cuando está equipada con 60.000 vatios podría cortar acero negro superior a 3 pulgadas. Empecemos con las condiciones de instalación o los requerimientos para tener una de estas máquinas gigantes. Primero, el espacio. Obviamente tengo que tener el espacio disponible y como ustedes ven, esta máquina está instalada sobre estas placas de acero que están empotradas al piso. En dependencia del tamaño de la máquina, pues vamos a tener más o menos placas. En este caso tenemos ocho placas que están niveladas con un sistema láser para poder garantizar la perpendicularidad y el paralelismo. Esto es súper importante para que la máquina pueda mantenerse durante el tiempo y resista vibraciones. Como número uno. Como número dos, el tema eléctrico. La alimentación eléctrica para esta máquina requiere 440 o 220 trifásicos. Obviamente por la potencia de estos equipos no podemos utilizar monofásico o alguna línea de tensión generalmente baja como 110. Necesitamos alimentación industrial. Acá tenemos un breaker trifásico 440 de 150 amperios que para la potencia de esta máquina pues es suficiente. Vamos con el tercero. Sistemas de extracción. Otro de los requerimientos es tener el área pues bastante ventilada y tener un ducto de extracción para poder eliminar los humos o pues gases que se generan al momento de cortar. Otro requerimiento aunque no obligatorio pero que sí que ayuda es una de estas grúas de 10 toneladas que primero que nada sirve para poder realizar la instalación de manera mucho más sencillo y también pues nos ayuda a realizar la carga del material de una manera pues sencilla, eficiente sin tener que utilizar montacargas o algún otro tipo de herramientas que realmente nos hacen perder tiempo. Por último una estación de gases con oxígeno nitrógeno y también con aire comprimido ya que la máquina también tiene sistemas neumáticos pues que requieren un aire comprimido generalmente entre 6 y 8 bares. Las características principales de esta máquina primero el sistema gantry es un sistema tipo puente que significa que las guías del eje Y y el eje X están separadas de esta base o de la cama donde se apoyan pues las placas de acero. Cuando dejamos caer una placa que puede llegar a pesar 5 toneladas esta puede llegar a deformar esta base pero no importa porque esta riel de movimiento que básicamente es la parte importante llamémosla así de la máquina pues no se ve afectada no se va a flejar porque son dos piezas separadas. Una pieza es la base y otra pieza son las rieles de esta manera la máquina siempre va a estar protegida eso es lo principal por eso es que esta máquina está diseñada para placas gruesas para planchones para cosas realmente pesadas. Otra característica que a mí me encanta es el sistema de extracción uno de los retos más complicados en este tipo de máquinas grandes es la extracción al estar abierta los humos que se generan pues es difícil extraerlos por eso es que esta máquina tiene un sistema de extracción por etapas. En esta máquina tenemos 10 secciones cada una de estas secciones cubre un área específica que significa que cuando la máquina está trabajando por aquí únicamente se abre una compuerta neumática en la parte derecha izquierda y extrae solo el humo que está en este sitio que es básicamente donde se va a generar y a través de ductos internos de las guías los lleva con ayuda de esos motores hacia el exterior. Entonces no todo el tiempo está trabajando toda la máquina como tal simplemente trabaja la sección donde se encuentra el cabezal en la posición donde está actualmente el cabezal únicamente está abierta pues una compuerta en la parte izquierda y derecha que pues va a estar extrayendo los humos de esta área. Estas compuertas se abren de manera automática aquí en esta máquina hay 10 secciones y pues esto hace que la extracción sea realmente eficiente este diseño es espectacular este es el ducto de salida tenemos dos uno en la parte derecha y uno en la parte izquierda izquierda y como ven pues se toma de la viga porque internamente tiene un ducto pues que se va activando por partes esta caja de aquí es un silenciador para el motor bueno al tener dos y ser tan potentes empiezan a generar bastante ruido por eso es indispensable tener estas cajas y disminuir el ruido también bases para poder reducir la vibración. Aquí vemos como tenemos los dos conductos que se unen en una y a la parte final y generalmente pues ya la sacan al exterior este es todo el trayecto que sigue pues el sistema de extracción para poder eliminar todos los humos o los gases que se generan al momento del corte. Otra característica especial de la máquina es el sistema de protección de grafito algún cliente una vez nos preguntó oye si esta máquina es tan fuerte como es posible que el láser no destruya pues la base que está fabricada en acero y es una duda pues muy válida porque claro un láser de 20 mil vatios tranquilamente pues puede derretir o fundir básicamente el acero no importa el espesor por eso es que la base o la cama tiene en toda la parte inferior una placa de grafito internamente pues lo que hace el grafito es absorber el láser para pues que no se destruya a sí mismo esa protección pues le da una un tiempo de vida mucho más alto estos sensores de acá es una de las partes que a mí me encanta estos crean una barrera invisible aquí pues hay un emisor y un receptor tanto en la parte frontal como en la parte trasera lo que hacen estos sensores es crear estas barreras invisibles para proteger al operario si es que pues una persona por ejemplo está aquí tal vez quitando alguna pieza y alguien mueve la máquina la máquina se va a parar es decir el cabezal llega y no me va a golpear se va a detener lo mismo pasa en la parte de atrás si es que alguna persona estuviera moviendo la o tomando alguna pieza y esta máquina empieza a moverse pues aquí hay esta barrera invisible que el momento que se interrumpe pues se va a pausar lo mismo pasa si tuviéramos una placa de acero una placa de acero que tal vez estamos cargando y la máquina se está moviendo y la detecta pues eso va a evitar que se golpee el equipo esta máquina requiere algunos periféricos para poder trabajar como pues la fuente el chiller estabilizador regulador hay un gabinete eléctrico también y todo se encuentra en ese gabinete que tenemos en la parte de atrás ahí se encuentran todos estos periféricos porque pues lo hemos puesto dentro de un gabinete porque la fuente láser generalmente necesita trabajar a 25 grados y pues aquí este gabinete está sellado herméticamente para mantener internamente los 25 grados hay temporadas en las que en monterrey la temperatura se lleva a hasta 40 grados centígrados en el ambiente así que tener un área pues con la temperatura ambiente todo el tiempo es necesaria para poder operar este tipo de máquinas vamos a ver qué hay dentro en este ambiente tenemos los periféricos principales empezando desde el sistema de regulación el sistema de estabilización bueno este es el que mantiene el voltaje de una manera constante al equipo para que cuando se presente algún sobrevoltaje o una caída de tensión pues el equipo no corra riesgo y siempre mantenga pues una estabilidad en la alimentación eléctrica esto es súper importante ya que el láser es muy susceptible a los cambios de tensión por acá tenemos el sistema de refrigeración que es un chiller básicamente de lo que hace es recircular el agua tanto para la fuente láser que está por acá y al cabezal tiene este ducto bueno que se ha construido hacia el exterior porque por aquí sale aire caliente de no existir este ducto pues realmente el aire acondicionado tendría que hacer un trabajo excesivo por eso es que pues se instala este ducto para que todo el aire caliente que genera pues el enfriamiento del agua salga por este ducto de aquí y bueno por acá tenemos la fuente láser aquí tenemos el cable de fibra láser que de hecho este es súper interesante porque por aquí sale la luz sale el láser con la suficiente fuerza pues para poder cortar el acero y se llama fibra láser porque se transporta a través de un cable de fibra y por acá tenemos el gabinete de control donde tenemos pues nuestro controlador forza play tenemos algunos controladores de los servomotores computadores de algunas tarjetas electrónicas por acá tenemos el aire acondicionado bueno esta lámpara que es una lámpara de estado si es que la máquina llega a tener alguna alarma o al alerta pues se va a colocar demanda de color rojo y bueno en este gabinete eléctrico aquí podemos ver los contactores los switch que toda la parte eléctrica que se requiere el equipo y quiero enfocarme un poquito en las marcas de los componentes si ustedes pueden notar toda la línea eléctrica utilizamos la marca alemana simenx todo de hecho está hecho con con simenx y la parte de los servomotores los controladores es de la marca francesa snyder bueno realmente para estos equipos se requieren este tipo de marcas para poder garantizar el tiempo de trabajo y eso sería todo lo que hay aquí en el gabinete pues como ustedes pueden ver tiene una pared de aislamiento térmico para poder mantener la temperatura ideal dentro de este gabinete y para seguir con el tema de las marcas que es una pregunta frecuente bueno este equipo utiliza los servomotores de marca snyder también tenemos la línea neumática pues de marca smc todas las válvulas de control proporcional o no también las válvulas que se encuentran en toda la en toda la riel de guía porque como les comentaba tiene sistemas neumáticos todos son de marca smc las rieles son de la japonesa high wing y bueno en definitiva aquí quiero hacer una cota porque nos preguntan mucho sobre los componentes pero realmente lo que importa es la calidad sobre el diseño del equipo a veces podemos tener los componentes más caros pero si no está bien ensamblado si no está bien diseñado podrían estar haciendo esfuerzos y llegarse a romper piñones entonces la garantía que nosotros siempre damos a nuestros clientes es sobre el equipo completo no sobre algún componente de una marca específico no en general sobre toda la máquina desde la fuente láser hasta un botón y por último este gabinete de control para el operario que es móvil para que el operario lo coloque donde le sea más conveniente aquí viene incorporado el software fuerza play el software que nos permite pues controlar toda la máquina las funciones las calibraciones de corte velocidades los dibujos donde yo coloco pues dentro de la pieza de trabajo mis mis órdenes mis placas y automatizar el proceso ahorrar material y sobre todo es un software muy amigable y que está en español para el mercado latinoamericano con términos que obviamente nosotros conocemos acá tenemos los botones de control del encendido de la máquina el paro de emergencia en la activación también de los sistemas de extracción los sistemas de extracción los podemos activar directamente desde el software en este momento ya los activé suenan un poco ahí empiezan a ganar velocidad y ese sería el sonido máximo que tenemos cuando la máquina está extrayendo estos motores también se pueden activar de manera automática mientras estoy trabajando y se apagan solos cuando pues he terminado el trabajo aparte de los componentes visuales la fuerza golea también tiene algunas características especiales primero smart focus technology que pues le permite mantener siempre una distancia constante independientemente de la placa si es que está doblada o no marketing technology que me permite no solo cortar sino marcar y esto es súper importante cuando quiero hacer los procesos de doblado o tener una señal para alguna referencia gravity cut technology que aprovecha la inercia del movimiento para poder realizar cortes hasta un 60% más rápido cuando son patrones de cuadrados o circulares find edge que reconoce automáticamente los bordes de una placa no importa que esté torcida para poder acomodar las piezas de manera ordenada y aprovechar el material al máximo y por último un sistema de trayectorias automática que pues va a evitar que se golpee con las piezas que se desprende y si es que se llega a golpear la máquina tiene un sensor automático que detecta cualquiera de estas piezas y se pausa para evitar dañarse esas entre algunas otras características geniales de y esto ha sido todo con respecto a los detalles de esta hermosa máquina la fuerza Goliath si ustedes quieren saber más por ejemplo sobre los espesores correspondientes a cada potencia de láser pues escríbanos un asesor les atenderá encantados también tenemos aquí en nuestro canal más vídeos acerca de este equipo y no se olviden de dejarnos en los comentarios dudas preguntas o sugerencias de otros vídeos que quieren que hagamos nos vemos pronto chau chau